Amigos tenemos muy buenas noticias eSports acaba de agregar una nueva función el día de hoy donde nosotros directamente podemos reportar errores y bugs dentro de FC25 para que ellos reciban los comentarios y para que ellos traten de arreglarlo lo más pronto posible igualmente vas a poder poner sugerencias sobre algunas novedades que te gustaría ver esto lo acaban de publicar prácticamente el día de hoy y es una versión beta para que nosotros si no nos gusta el game, la jugabilidad hay un error en modo carrera, en ultimate, en general cualquier problema o error que quieran arreglar en FC25 o que quieran que agreguen en FC25 alguna novedad ya han abrido una nueva función así que pues bueno básicamente chicos lo acaban de anunciar hace muy poquito porque ustedes lo pidieron el creador de cartas gratuito de FC25 por fin se ha actualizado ya están los diseños más recientes para que puedas crear tus cartas de FC25 por ejemplo yo me he creado estos que se ven espectaculares es completamente gratis, les voy a dejar el enlace directo aquí abajito en la descripción de este video y en la caja de comentarios igualmente recuerda que puedes crear plantillas tienes la pestaña de la comunidad para que compartas tus mejores diseños tienes un apartado de noticias para que veas las novedades más recientes de FC25 es este post el que pusieron estamos abriendo el portal de comentarios de jugadores beta de EA bueno es un portal beta de FC25 para que puedas hacernos saber fácilmente tus opiniones sobre el juego en el portal puedes seleccionar varios aspectos del juego sobre los de dar tu opinión, complementarlo, solo te llevará unos minutos ten en cuenta que el portal te pedirá que inicie sesión con tu cuenta de EA la misma que utilizas para jugar FC25 incluso puedes enviar varias propuestas al portal ya que cada una de ellas se estructura en torno a un único tema esperemos recibir sus comentarios y bueno pues básicamente chicos acaban de abrir un portal los de FC25 en su versión beta para que nosotros podamos enviar comentarios para que traten de arreglar algún problema en general vamos a ver que es lo que nos pone por aquí EA con este apartado dice quieres enviar tus comentarios de FC25 selecciona un área del juego a continuación para poder comenzar puedes enviar varios comentarios completando este formulario varias veces pero imítate a un tema por envío te recordamos que debes ser respetuoso al enviar los comentarios es lo que nos pone por aquí EA dejen centro un poquito más esto pues esperemos que se vea lo mejor posible en la pantalla entonces básicamente dice sobre qué queremos hablar eSports en este portal nosotros por ejemplo vamos a poner que queremos alguna mejora en modo carrera en modo carrera director técnico más en específico y aquí te pone en qué apartado de modo carrera quisieras algún cambio, alguna mejora por ejemplo dice categoría adicional qué aspecto de la carrera gerencial presenta como mejor lo que deseas bueno, qué retroalimentación deseas mandar en la gestión de equipos, transferencias, exploración, simulación de partidos aspectos destacados del juego desarrollo de los canteranos medios de comunicación, moral conciencia de nitidez o en crear club u otro nosotros vámonos al apartado de crear club y por acá también nos ponen que que algunas opciones por favor envíenos sus comentarios por aquí es lo que nos pone EA seleccione la opción que mejor describa los comentarios que está proporcionando mi comentario es una sugerencia sobre un cambio o actualización del juego o títulos futuros mi comentario se refiere a un problema en específico que afecta actualmente a mí o a otros jugadores y otro apartado no estoy seguro o sea, tienes la opción de poner pues no estoy seguro y nada más como que poner me gustaría que agregaran tal cosa este, el comentario 1 pues es una sugerencia sobre alguna novedad alguna actualización que te gustaría ver en FC25 o FC26 ¿no? por poner algún ejemplo mientras que la opción número 2 es básicamente para reportar un error o un bug o un problema entonces, por ejemplo yo en el modo carrera este en el modo carrera femenil hay un apartado donde cuando tú creas a tu equipo salen hombres entonces, no sé por poner algún ejemplo ahorita aquí les vamos a poner ¿no? vamos a ponerle este salen salen hombres al crear un club madre santa chicos que es que no no veo el teclado bien porque tengo el micrófono enfrente salen hombres al crear club en modo carrera femenil femenil ok chicos este es nuestro comentario que vamos a mandar mi comentario se refiere a un problema en específico que afecta actualmente a mí o a otros jugadores salen hombres al crear club al crear un club ¿no? vamos a ponerle a crear un club en modo carrera femenil este igual yo les recomiendo que lo manden en inglés ¿no? pues ahorita estamos está todo traducido entonces no sé o sea a lo mejor si lo ponemos en español pues no no va este a no le van a poner tanta importancia pero si lo ponemos en inglés puede que sí ¿no? acá dice canales de comunicación ¿con qué frecuencia interactúas con lo siguiente con lo siguiente sobre eSports FC 25 contracción nerviosa discutiendo con amigos sitio web de EA mensajes en el juego otras redes sociales en Twitter bueno aquí este pueden poner ¿no? donde con qué frecuencia interactúas sobre FC 25 no sé puedes poner en vamos a ponerle en el canal de YouTube YouTube de Scorcia MX ¿no? ustedes a lo mejor interactúan interactúan con este con mi canal pues para estar al pendiente de las novedades y noticias y actualizaciones del juego ¿no? así que lo vamos a poner este satisfacción general ¿qué tan satisfacción está usted con eSports FC 25? aquí ya pueden poner que están muy satisfechos un poco insatisfecho algo insatisfecho muy insatisfecho bueno vamos a ponerle mitad ¿no? pues estamos mandando una queja de un error de un bug gracias por darnos tu opinión sobre eSports FC 25 tu respuesta nos servirá para tomarnos para tomar decisiones informadas sobre el juego y los títulos a futuro es lo que nos pone por aquí EA al momento de que nosotros pues mandamos nuestra este nuestra opinión ¿no? entonces ya de aquí como tal no sale como para regresarnos ni nada entonces vamos a cerrar el portal y vamos a volver a ingresar ahora vamos a meter alguna petición que ustedes aquí en los comentarios nos hayan puesto anteriormente les digo a mí en el portal me sale en español porque yo tengo activada la opción de que se traduzca la página pero todo viene completamente en inglés así que bueno este por ejemplo vamos en mi video pasado uno de ustedes me puso aquí un comentario que dice que pues hay un bug hay un bug en las alineaciones es muy estresante jugar así pone José Carlos ¿no? este bueno amigo Carlos vamos a mandar tu propuesta de mejora en general ¿no? entonces básicamente este en qué sería equipo club temporadas kick ok vamos a ponerle patada inicial y torneos vamos a darle este mi comentario es una sugerencia sobre un cambio actualización en el juego mi comentario se refiere a un problema específico ok vamos a la mitad y vamos a ponerle aquí hay un bug o hay un error ¿no? vamos a ponerle hay un error bug vamos a ponerle aquí bug donde mis alineaciones no se guardan correctamente ¿no? correctamente madre santa bueno aquí correctamente hay un bug error donde mis alineaciones no se guardan correctamente empatada inicial y modo carrera ¿no? vamos a especificar un poco más entonces a ver si con esto EA lo lee les vuelvo a repetir ustedes pónganlo en inglés o sea váyanse al traductor de google o sea copian esto bien de hecho vamos a hacerlo nosotros aquí vamos a darle en copiar vámonos al traductor no sé si se va de buena forma chicos vámonos al traductor y ya aquí aquí ya nos sale nos vamos a pegar ya mandamos nuestra este especificación igual ustedes pueden poner que a lo mejor este frecuentan FS25 en youtube este con amigos o sea ya dependerá donde ¿no? donde siguen en twitter o sea aquí ya ustedes pongan donde les digo pongan aquí que siguen todos en mi canal ¿no? también en Scorsia MX pero bueno este la vamos a mandar chicos y bueno igual yo sé que muchos de ustedes van a poner que no están satisfechos vamos a poner igual intermedio así que pues chicos con esto básicamente van a poder vuelvo a repetir van a poder este ustedes mandar sus comentarios sobre los errores y bugs que tenga el juego y así EA estará recopilando mientras vea que más gente reporta el mismo problema error o bug pues obviamente tratarán de solucionarlo si hay sugerencias importantes de cara a FS25 con futuras actualizaciones o algo que les gustaría ver en FS26 pues también ahí mismo pueden poner sus sugerencias así que pues mis hermanos yo me despido nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!